boom bueno todo mundo se está preguntando ya a esta hora con todo lo que está pasando en el mercado xrp que si 100 monedas de xrp o 100 dólares mejor dicho invertido en xrp en este momento que vienen siendo 180 monedas 180 puntos 5 monedas con 100 dólares de inversión muchos se preguntan será que podemos hacernos millonarios con xrp claro que sí cualquier persona que invierta en las criptomonedas se pueden hacer millonarios con cualquier criptomoneda simplemente que la moneda toque ese precio alcista para ver ese millón de dólares cuando llegue no importa el tiempo que se tome o sea no se sabe cuánto tiempo se tomará para tocar esos precios en todas las criptomonedas pero xrp está pronosticando precios de hasta 5 dólares 10 dólares 20 100 más de 10 mil dólares de valor en en este bull run en dentro de 5 a 10 años entonces vamos a ver qué va a pasar con xrp pero 100 dólares vamos a ver cuántas cuál es el precio que tú necesitas para que tú veas esa esa cantidad de un poquito más de un millón de dólares pero si tú estás dispuesto a detener hasta que llegue ese precio no importa el tiempo no importa el año lo más importante es que si tú quieres ver esos 100 dólares invertido que se conviertan en un millón de dólares simplemente tienes que detener hasta que llegue a ese precio no importa que se tome 5 10 20 50 años lo que sea si no lo podemos vivir pues los hijos los nietos van a poder disfrutar de esa inversión así que eduquen también a sus hijos para que sepan más o menos cómo se va a estar manejando más adelante todo lo que viene con el asunto financiero el dinero las inversiones etcétera 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 pero vamos a ver más o menos cuánto o qué valor necesita para que tú puedas ver esos ese millón de dólares con 100 dólares de inversión ahorita mismo el mercado está con 1.4 por ciento anda así abajo y hay que aprovechar 55 centavos está ahorita mismo así que aprovechen aprovechen esos precios pero vamos a lo que vamos no vamos a perder muchísimo tiempo aquí lo tenemos ya para que tú veas ese millón de dólares con esa inversión de 100 dólares necesitas esperar un precio de 6 mil 500 dólares o si esperas un precio de 6 mil dólares más o menos estarías ya viendo también un millón 83 mil dólares de valor o sea 6 mil dólares de valor con exorpi cuando llegue no estoy diciendo que va a llegar mañana ni pasado mañana tal vez en un futuro vamos a ver qué es lo que va a pasar en este bull run hasta dónde o qué precio alto puede estar llegando exorpi también bitcoin y las demás criptomonedas para ver hasta qué precio alcista podemos llegar en este bull run que puede empezar en este año o principio el próximo año el 2025 que es más seguro pero si tú vas a detener hasta los 6 mil dólares con solamente 100 dólares de inversión una cantidad de 180 monedas 180.5 monedas pues estarías viendo un millón 83 mil dólares te convertirías en millonarios con exorpi lógicamente si tienes más moneda pues no tienes que esperar ese 6 mil dólares sino tendrías que esperar un poquito menos en el próximo vídeo vamos a hacerlo si tienes una cantidad de 500 monedas para ver cuánto o qué precio necesitamos para poder llegar a ese millón de dólares todo mundo se quiere hacer millonarios con sus inversiones verdad ese es el propósito pero para eso tenemos que esperar ser paciente y también arriesgarnos eso ya lo tú mismo lo decides para ver qué es lo que tú vas a hacer con tu inversión así que de todos modos no está nada mal verdad 6 mil dólares para hacer un millón de dólares con 100 dólares de inversión bueno la decisión la tienes tú en tu mano qué precio tú estás dispuesto a detener cuál es tu inversión cuántas monedas tienes ahorita mismo deteniendo así que haz tu propia decisión regresamos un nuevo no te vayas porque venimos con mucho más y y y